¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo cual pone un poquito el marcador a favor del equipo de Phoenix Gaming Y le permite a Lember tener un poquito más de oro Para ver si puede llegar un team que le permite rotar en otras partes del mapa ¡Kunka! En la parte inferior Ha sido por dos seres Ellos proponiendo Y ojo Van a ser también una rotación en la parte de medio En este caso van a agarrar a lo que viene a ser la Dark Willow No sabía que el bicho de la Dark Willow podía... Bueno, perdón De Griso podía llegar a la Dark Willow durante el Shadow Rail Pero bueno, sí acaba de llegar Y ojo con esto Van a intentar también en Kine 906 Si lo matan aquí otra vez Va a ser lo que viene a ser un doble kill De lo que acaba de revivir Pero nada Simplemente no hay daño en lo que viene a ser la Spectre Y Ame rota de mí en la parte de medio Tiene lo que viene a ser disponible el Tide Pringer Pero ya está Solo eso Creo que no va a ser suficiente para matar a Lember Spirit Inmediatamente utiliza el Bedland Mantenemos a rey a cualquier suerte de Fallout Lo que le permite a Fatebian tumbar la Torre de Medio Bueno, pero tengo que Shiden igual... ¿Va a poder salvarse de esta? Nah, simplemente se come todo el daño por parte de Tide Algo, al menos una oportunidad de votarlos a los del GD Intentar tumbar una Torre Pero se van a encontrar cara con el PSG Inmediatamente a Fantastic Race le ponen Feno Cuidador, Lember puede salir fuera de la arena Y se da la vuelta para seguir peleando Manteremos algo de presión Viper tiene libertad para poder mantener algo de right click Y al final de cuentas Quien termina cayendo es el Like and Bain también Y esta es perfecta para el equipo de Phoenix Gaming De cara en contra de 3 Como lo mencionábamos Tienen las herramientas solamente la oportunidad de poderlas utilizar PSG pierde 3 Y a ver en qué más transformamos esta victoria Bueno, la primera partida En la cual al menos vemos que PSG Si pierden números cuando tienen ventaja Supongo que eso es algo que ya le hemos visto en la parte de Aster Pero aquí en el early game no es algo que estoy muy acostumbrado a ver Supongo que vemos mal esa mala ejecución por parte de Aster Pero ojo, también vienen con un kill de Ame El chill king aquí es bastante grandioso Me sorprende ver esto por parte de PSG O sea, normalmente veo este tipo de trozos por parte de ellos Cuando pusieron por ejemplo torres de tier 2 O hacen agresión en jungla Pero en el early game Está dentro de lo normal No sé por qué siempre Al menos en las partidas como he visto Siempre botan ahí una mala pelea Cuando comienzan a irles bien Y eso que están no es como que ellos proponiendo algo Sino que Fenix y los encontró en una posición en la cual quizás ellos no se esperaban pelear Los tiramos un poquito hacia atrás De igual manera han tenido un buen early El Tinker está al menos con la itemización base El Lycan también está bastante bien Ya casi tiene Overlord Así que no duele tanto esta pelea Lo que sí te termina removiendo ritmo o momentum ¿No? Espérate porque el Mars está preparado ahí Para pagar al Tinker Lo que no es de farmear Pero en este caso se acaban de encontrar Simplemente con la Dark Willow Que comenzaría insuficiente para poder matarlo Pero Nothing to Say va a intentar clearear la wave Ojo que igual PSG va a intentar responder A lo que viene a ser un kill Agresión por parte de arriba del mapa Pero ojo que está todo PSG aquí Están rompiendo lo que viene a ser todo el smog por parte de Fenix Creo que Fenix intentó subir este Hyrule de manera errónea Al final Lo que han ido por kills han terminado ellos muertos Es que fueron un buen tipo aquí Por matar al Vayne ¿No? Y una con otra por así decirlo FETIAN Logró un doble kill Y a diferencia de Fenix Gaming Que ganaron la pelea anterior Pero no la pudieron transformar en mucho en el mapa Ahora Va a haber una agresión también en la parte de medio Sin que yo creo que está en problemas Y sí Creo que va a ser un kill bastante gratis para Fenix Pero ojo que ya está Nothing to Say aquí Para repartir un montón de daño Y al final Creo que el Embe está en problemas Sí, se va a morir Ok Y pierde dos seres A costa solamente de tomar a la Dark Willow La pregunta es algo más Se puede lograr Pero la situación no tiene mucha mana Y el resto de los del equipo del Jedi también se retira Hay fiesta alrededor de la parte inferior Ahí viene Cuidado Kunka Smart Spot Encontramos a la Mercurial Por atrás El resto de los va a intentar asegurar su retirada Va a ser difícil poderla matar Pero el Tinker tiene la daga Así que se va a avanzar a terreno elevado Para poderle dar el remate Misil Le da caza Laikan también Mercurial en peligro La segunda andada será letal Por ahora no A dudas penas Spectro sigue vivo Busca terreno elevado para poder escapar Y el Tinker queda a Mercedes Del Barber Pero le termina enfriando Y llega Grimstone Logra colocar también al Sol Enfrenando de esta manera El TP del Tinker Bajo el efecto de la Matrix de Defensa Logra aguantar el tirónico del Kunka Y el Type Brinker Phoenix va a terminar Perdiendo a Grimstone Lo cual le da el tiempo A no te entusiasme Para tener el cooldown Y poder retirarse Del TP Y otra victoria Para el equipo de GD Aunque aparezca más terminando Esto no me refiero Intentar buscar el remate Encima del Kunka En peligro Los remanentes mantienen En el castigo Targulo muy de cerca Luego de colocar el Tinker Y no lo respiro Más Tinker Retorna a la pelea Y termina matándole Y posiblemente más Una daga Y esto es todo Un Más Pasando a mejor Se les desbarata el fuego Porque el Fielder También en la competencia Que la Mercurial Uno por uno El matadero Tinker A favor del PSG Dios Ya tenemos el Shadow Step Encima del espectro Aunque no creo Que signifique mucho Que digamos Tinker no es que esté Super hiper mega gordo En este punto del juego Pero ya comienza a escalar Un poquito más En cuanto a stats se refiere Y Phoenix No sé si luego de la pelea Que acaban de perder Tienen algo que hacer En cuanto al ritmo Porque GD asegura El primer Roshan Del encuentro Y nuevamente Son el equipo dominante Para los siguientes minutos De partida Ahora no el Spectre Con Una Quizás Orkid Porque debe pasar la partida Para poner el juego Al final Pues simplemente Lo acaban de nukear Con un seteo Creo que este build de Orkid Funciona Pero cuando Haces el build este De Ecosabre Rompes el Ecosabre Compras el Agani Con el build En Staff Compras el Orkid Entonces Yo creo que depende Del ritmo del juego El hecho de poder decir Ok Puedo ir por el Orkid Sin que me castiguen mucho Y después el cetro Porque si lo haces al revés No sé No lo siento tan útil Orkid ahora mismo Yo siento que ahora sí No va a tener impacto En el juego Porque sería solo ella Y ya Por eso te digo Que depende Mucho del ritmo De juego Para lograr cumplir Las condiciones Que necesita Torre Para tener ese impacto Del porque lo he piqueado Para contrarrestar En el Viper Simplemente se va a morir Con daño mágico La Spectre Por mucho que tenga El Shadow Step No hay un equipo Que le habilite No esta jugada Con el que pueda hacer Con el Lagannim Entonces Complicado Van a intentar hacer Un kill aquí En ShinQ De manera cómoda Pero logra esquivar Lo que viene a ser Linkzuel con el Leol Pero da igual No es suficiente Hay 5 horas golpeando Lo que viene a ser Aquí al dar vuelo Y nada Por ahora PSG Simplemente esperando Una oportunidad En la que pueden agarrar Una de fuego De oposición Tienen todavía De la IS en Ame Y Aquí sí se siente Que pueden ejecutar Su estrategia Sin mucha oposición Va a ver Termino contándose Con Fuga Avanzarse Con la arena Explorando más Lo cual le termina Asegurando el kill A favor de Su equipo Mientras tanto Shining Va a intentar escapar No lo logra En la duración De la BKB Y en el Tinker También por atrás Y comienza a nukear Eres a diestra Y siniestra Dos por uno El intercambio Y ahí viene otro Mercurial Que atrapada por el torrente Y es el dove kill Para no te intuse Sobercias palabras Por parte de Imperius Uff Kunkka casi se solea El Ember Spirit Solamente punta de golpes Y un torrente Le quería forzar La BKB Pero al menos Tenía el remandente Para poder escapar Por atrás Mientras tanto El on-stop-able Llega para fiel No es tanto Que sean bajos Creo que el PSG Pues es otra cosa Pues no Top tier uno del mundo No son bajos Pero el PSG Los hace ver bajos Así es No sé si están esperando Algo en específico La verdad El Rosen Todavía va a aparecer En los siguientes Minuto y medio O si Pero ojo Acaban de encontrar Fuera de posición A este En el Spirit Pero no Haber lockdown Disponible O si Tiene grip aquí Si si Uff Lo frenó Mars Justo ya Dura espera Pero mira como pega El Kunkka O sea Tres golpes Y lo termina destrozando Muy buen torrente Y con esto Habilitamos la visión Para que el Tinger Logre meter el remate Y esto se transforme En un uno por uno Terrible También para el equipo Bueno al menos No se fue limpio Pudo haber sido peor La pregunta es ahora ¿El GD puede avanzar A high ground Con lo que tienen? No tiene tan mala defensa Dejaron realmente El equipo de Phoenix Gaming La capacidad De aseo del GD Si da un poco de miedo De la mano de ese Lycan Pero no creo que es nada Que puedan controlar Por rango melee Básicamente Tinker en la cara Del enemigo Salta Reparte Misiles Láser Los termina votando A que se vayan a regenerar La base Esto inmediatamente Le da pie al Kunkka Para generar un seteo Que termina atrapando al Viper Lo que también le permite A Lycan hacer el fall A Belon Stop Llega para Notting to Say Pues no Tinker se lo lleva A un extremo Pero simplemente Muy bueno Así que Bueno La verdad es que Ojo en la parte de arriba Van a intentar hacer un kill El Emmer Pero en este caso Creo que lo único que van a hacer Es para hacer Es forzar esta BKB Y No hay lockdown disponible Para intentar lidiar Con este En Rayman Así que no Con la BKB No Vamos a salvarse Mira, mira Está ya en la cara de todo Así que simplemente va a repartir Vuelve Blink No hay nada que puedan hacer Es toda la visión Que tienen con el Lycan Y si Blink Queda aquí En la tier 4 Sería Lidera la carga Mientras tanto En Shea Shift Lycan También aguantando Una conciliaria cantidad De castillo Ya también tiene a Sol La diferencia En itemización Ya también es súper pesada El pobre Viper Anda con sus rodos vatos Y sus botas marrones Por ahí No hay kill A manos de Faith Young Y esta partida se termina En esta pasada probablemente El laser termina Viquilando al Ember Fury Que se compra de manera inmediata Porque están peleando En el rango de la tier 4 Siempre en la cabela Refresa lo que le da la gana De decir Laser Torrente Y esto es todo Viper Se acaba de comprar Solamente para morir Y a pesar de este stomp El equipo de Phoenix Gaming Aún no canta el GG ¿Con qué esperanza Estás esperando Recuperar la rienda De este juego? Yo no sé Solamente tienes dos o tres Smart Spot En cuenta a Mars Darwillow salta Utiliza Yul Scepter Encima del Viper Y con esto Plink Se terminan borrando Rapidísimo al Mars Mientras tanto LWW Se retira hacia terreno Elevado En la fuente El resto de los del equipo De Phoenix Y Bain acaba de baitear La daga La lanza de Mars Con su propio BKB Demostrando que están Demasiado farmeados Y esto inmediatamente Abilita el impacto De las habilidades Del Tinker Para transformar esto En una masacre Un Teamwork Y un GG World Play LGD Seguida la segunda serie Del día de hoy Super clean Super easy 2 a 0 2 a 0